Cartagena es reconocida por su arquitectura y bellas playas, pero hay otra Cartagena víctima del olvido del Estado y de la corrupción que la ha llevado a incrementar la pobreza extrema. En la imponente y romántica Cartagena de Indias convergen dos realidades separadas tan solo por una línea imaginaria. Cartagena es una de las principales ciudades capitales que tienen los porcentajes o la proporción de población en pobreza extrema más grande de Colombia. Son cerca de 35 mil cartageneros que se encuentran en condición de pobreza extrema monetaria o de miseria. Las personas en pobreza extrema son aquellas que cuentan con menos de 114 mil pesos mensuales para vivir. Mi vivienda es hacia allá, donde está el ranchito ese, y nos desmolvizamos en las balsitas de copor. Y hay una problemática que hay una que se desborda la ciénaga, entonces esto se inunda. Hacen como seis años vivíamos en el Zapatero y se nos quemó la casa donde vivíamos y perdimos todo. Y de allá, entonces hubo aquí esta invasión y nos acercamos acá y obtuvimos este lote. Desde el Senado de la República insisten en la unión de la clase política y la empresa privada como el camino a seguir. Un llamado también a los nuevos gobernantes para que unemos esfuerzos entre todos, para que sientan que cuentan no solamente con mi respaldo, sino con el respaldo de toda la bancada de congresistas del departamento de Bolívar y de Cartagena. Un proyecto de ley busca que en 2033, cuando Cartagena cumpla 500 años, se radique la pobreza extrema. Que proponen realizar obras de mejoramiento de vivienda, de reubicación de las personas en riesgo, de alcantarillado y acueducto donde haga falta, de vías, de centros de formación para el trabajo, con el SENA, de jornada única escolar, de doble titulación. Es un programa que tiene un costo de 800 millones de dólares. Según Cartagena, ¿Cómo vamos? Los índices de pobreza alcanzan el 29.1% de sus habitantes y el 5.5% viven en pobreza extrema, mientras el planeta entero le reconoce como destino turístico mundial. ¡Gracias!